Muy buenos días, les habla Milton Ricardo Espina Díaz, docente del área de mercadeo. Hoy yo manejo los temas de mercadeo, de investigación de mercados, gerencia de mercados, marketing digital. Mi formación, administrador de empresas de acá de la Universidad Militar, especialista en mercadeo, especialista en logística, magíster en administración de empresas y soy certificado por Google en temas de marketing digital. El día de hoy venimos a hablar de un tema muy interesante de investigación de mercados. Les cuento, el año pasado publiqué mi libro que se llama Investigación de mercados y planeación estratégica para pequeñas y medianas empresas, publicado por la Editorial Clase. Este libro actualmente se está comercializando en las principales librerías del país, como librería de la U, librería nacional, librería Lerner y también se puede conseguir o hacer los pedidos por internet. El libro es una compilación de mi experiencia en temas de investigación de mercados. En los últimos años he hecho varias asesorías, varios estudios de mercado para diferentes organizaciones en la Ciudad de Bogotá y también pues como profesor he tenido que estudiar ampliamente el tema. Hoy venimos a hablar del tema de investigación de mercados, pero primero pues hagamos una rápida definición, que es la investigación de mercados. La investigación de mercados es una disciplina que nos sirve para diseñar metodologías, para diseñar instrumentos, también requiere procesos, nos enseña a hacer procesos adecuados para la captura de información, para el análisis de la información y para la toma de decisiones. Me explico más exactamente. La investigación de mercados nos ayuda a diseñar instrumentos, diseñar metodologías, analizar información, generar reportes para la toma de decisiones empresarial, para la toma de decisiones comerciales. ¿Y qué quiere decir con esto? Que un gerente responsable, un gerente debe tomar decisiones todo el tiempo, decisiones sobre producto, decisiones sobre precios, decisiones sobre métodos promocionales, decisiones por ejemplo donde abrir un nuevo local y esas decisiones deben ser muy lógicas, tienen que ser muy razonables y tienen que estar soportadas en informes. Pues justamente estos informes son los que nos aporta la investigación de mercados, para disminuir el nivel de riesgo y para disminuir el nivel de incertidumbre. La investigación de mercados está apoyada por disciplinas auxiliares como son la psicología, la sociología, la antropología, inclusive la biología, para los estudios cualitativos y la investigación de mercados está apoyada por disciplinas como la estadística, como la matemática, para los estudios cuantitativos. También es válido decir en este momento que la investigación de mercados utiliza o se vale de poderosos sistemas de información. La investigación de mercados es algo que lleva en el mundo pocos años, yo según la historia que he investigado, tiene unos 200 años en el mundo y en estos últimos 200 años se han producido unos avances verdaderamente interesantes. A medida que avanzan los sistemas de información, a medida que avanzan las TIC, la informática, pues la investigación de mercados hace uso de todos estos avances. Hoy en día utilizamos herramientas muy importantes como sistemas de información geográficos, como bases de datos, como paquetes estadísticos. Hoy en día la investigación de mercados se hace mucho utilizando dispositivos móviles y actualmente los estudios casi que algunos se pueden hacer en tiempo real, con ayuda de las plataformas tecnológicas que actualmente existen. Entonces, volviendo al tema de la toma de decisiones, esta es una herramienta muy poderosa, muy necesaria, que nos ayuda a dar luces, a marcar un camino para que este empresario, para que este gerente, para que este emprendedor no se equivoque en la toma de decisiones. No quiero decir que la investigación de mercados sea algo infalible, o sea, si yo como empresario, como emprendedor de investigación de mercados, voy a ir a la fija, voy a ir a ganar mucho dinero, no, pero nos da, digamos, información estadística, cifras, nos da insights para que nosotros podamos desarrollar una estrategia de mercadeo poderosa, una estrategia de mercadeo consistente. De hecho, el insumo del plan de mercadeo, de hecho el insumo del plan promocional, el insumo del plan de ventas, se aconseja que sea una investigación de mercados, para no tomar decisiones con corazonadas, tomar decisiones por instinto, de pronto tomar decisiones con experiencias de pronto pasadas, sino apoyarnos siempre de cifras, de datos, de estadísticas, de insights poderosos para tener, digamos, más conciencia y más conocimiento del entorno de nuestra empresa. La investigación de mercados se puede hacer a nivel interno, yo puedo hacer estudios internos, por ejemplo, cómo está el nivel de satisfacción de mis empleados, cómo está, digamos, la calidad de mis productos, cómo están mis canales de distribución, cómo están mis puntos de venta, y la investigación de mercados también se puede hacer a nivel externo. Yo puedo analizar el sector, yo puedo analizar la competencia, yo puedo analizar mis clientes, y toda esa información la puedo cruzar, para tener un conocimiento bastante completo. La investigación de mercados es muy utilizada por las grandes compañías, por las grandes multinacionales, y ellos siempre se apoyan de esta disciplina. En mi libro, yo lo que hago es hacer un recorrido por todo el tema de la investigación, pasando por la historia, a nivel mundial, a nivel Colombia, un recorrido teórico de algunos autores importantes en el tema de investigación de mercados, hago una, miro unas cifras del sector de lo que es la investigación de mercados, y empiezo en el libro a mostrar tanto las técnicas cualitativas, como el focus group, como las entrevistas a profundidad, como las técnicas proyectivas, le dedico también un capítulo muy fuerte al tema de las neurociencias, y también en el libro hablamos mucho del tema cuantitativo, hablamos del diseño de instrumentos con técnicas, hablamos del tema de muestreo, hablamos del tema de análisis de información, en el libro recomendamos bastantes herramientas para hacer este tipo de estudios, recomendamos herramientas como las de Office, Excel, Access, formularios de Google, formas de hacer los reportes, ¿sí? ¿Y por qué hacemos eso? Porque en el libro también trae unos casos de investigación, que, o una investigación que yo hice, donde nos muestra que los pequeños y medianos empresarios, pues digamos que desconocen mucho el tema, pronto no saben que existe la investigación de mercados, piensan que es algo complejo, piensan que es algo costoso, piensan que es algo innecesario, piensan que les va a quitar tiempo, y lo que el libro nos enseña o lo que el libro trae, es que una investigación de mercados para un pequeño empresario, para un pequeño emprendedor, es bastante fácil de hacer, pues con las herramientas actuales, entonces sí, yo puedo perfectamente hacer unas entrevistas, para apoyar mis procesos de toma de decisiones, yo puedo perfectamente diseñar una encuesta, coger un libro de investigación de mercados, formularla con el tipo de preguntas correctos, yo puedo perfectamente coger esa encuesta y subirla a una plataforma, como encuestafacil.com, como SurveyMonkey, como los formularios de Google, yo puedo aplicarla gratuitamente, puedo propagarla, digamos utilizando WhatsApp, a las personas que quiero que me contesten la encuesta, puedo propagarla por mis redes sociales, puedo propagarla por correos electrónicos, y puedo generar una base de datos bastante buena, puedo completar la muestra, y puedo analizar, digamos esa información estadísticamente, con métodos bastante sencillos, por decir algo, unas tablas dinámicas de Excel, unos gráficos dinámicos, unos filtros, también podría acceder a paquetes estadísticos, como el SPSS, y podría tener una información estadística, clave, estructurada, organizada, y podría hacer un reporte, utilizando pues el mismo Excel, utilizando PowerPoint, y con ese reporte, pues ya en mi empresa, ese emprendedor, ese pequeño empresario, pues tiene elementos ya más científicos, para desarrollar inversiones, para abrir un nuevo punto de venta, para sacar un nuevo producto al mercado, para sacar una promoción, entonces básicamente, es lo que habla el libro. También tenemos otro caso muy interesante, que tiene que ver con el tema de la Cuarta Revolución Industrial, del actual entorno tecnológico, digital, digamos las plataformas disruptivas, los negocios disruptivos, Uber, D1, Airbnb, entonces hacemos un estudio, una investigación, de cuál es la percepción, que tienen los consumidores, los clientes, las personas acá en Bogotá, y encontramos pues que, estas personas, encuentran pues una clara diferenciación, unos claros beneficios, y por eso estas plataformas, estos negocios disruptivos, han cogido tanta fuerza. Bueno, la invitación para la comunidad académica, la comunidad de la Universidad Militar, Nueva Granada, Emprendedores Empresarios, es a investigar, a documentarse, sobre el tema de investigación de mercados, a utilizar nuevas herramientas tecnológicas, al alcance de todos, como Excel, como SPSS, como formularios en línea, hay mucha herramienta web 2.0, que podemos utilizar, para hacer investigaciones de mercados, mercados sencillas, ya cuando necesitemos algo complejo, obviamente, acudimos a empresas, a firmas especializadas, como Nielsen, como Ivope, como Ipsos, como Invamer, pero que ya es algo más complejo, algo más grande, pero, podríamos utilizar, digamos, hacer nuestras propias investigaciones, la invitación es a investigar sobre el tema, a leer, a documentarnos, hay libros maravillosos, de investigación de mercados, hay videos en internet, también bastante buenos, hay mucho material, también interesante, recomendar la norma ISO 2252, que es el estándar, que nos dice, cómo debemos hacer la investigación de mercados, qué debemos tener en cuenta, cuáles son los pasos, los procedimientos, lo que no debemos hacer, todo el tema de confidencialidad, la información, es un tema, realmente apasionante, es un tema, muy, muy bueno, para que los administradores de empresas, los estudiantes de economía, los estudiantes de contaduría, también en posgrado, pues lo tengan, lo tengan en cuenta, me voy despidiendo, mi nombre es Milton Ospina, docente, del programa administración de empresas, mil y mil gracias, muchas gracias, por la invitación a este webinar. ¡Gracias!